Mira que te lo advertí mi amor De esa manera no, no me hago cargo ya de mis actos Y es que por lo visto para ti ya no tengo autoridad Pues nada más tú lo has querido Ya te avisé y ahora te digo Que estás encadenado ya en mi piel Que no me digas nada, que no hay nada más que hacer Que vives enredado en mis ganas y en mi sed Que esto es una locura, bendita locura Que recorre cada puro de mi piel Que no me digas nada, que no hay nada más que hacer Que vives enredado en mis ganas y en mi sed Que esto es una locura, bendita locura Que me hace renacer Ya me cansé de decirte Que las manitas quietas que van al pan Y tú vengas a ponerte sugerente Haciendo caso mi suave y voluntad Y es que para ti ya no tengo autoridad Pues nada más tú lo has querido Ya te avisé y ahora te digo Que estás encadenado ya en mi piel Que no me digas nada, que no hay nada más que hacer Que vives enredado en mis ganas y en mi sed Que esto es una locura, bendita locura Que recorre cada puro de mi piel Que no me digas nada, que no hay nada más que hacer Que vives enredado en mis ganas y en mi sed Que esto es una locura, bendita locura Que me hace renacer Que estás encadenado ya en mi piel Que no me digas nada, que no hay nada más que hacer Que vives enredado en mis ganas y en mi sed Que esto es una locura, bendita locura Que recorre cada puro de mi piel Que no me digas nada, que no hay nada más que hacer Que vives enredado en mis ganas y en mi sed Que esto es una locura, bendita locura Que me hace renacer Lleve, llueve, llueve, que pena llueve Lleve, llueve, llueve y no se puede salir Lleve, llueve, llueve, falla si llueve Llueve y esta noche no te libras de mí Que me hace renacer Que no me digas nada, que no hay nada más que hacer Que vives enredado en mis ganas y en mi sed Que esto es una locura, bendita locura Que recorre cada puro de mi piel Que no me digas nada, que no hay nada más que hacer Que vives enredado en mis ganas y en mi sed Que esto es una locura, bendita locura Que esto es una locura, bendita locura Que esto es una locura, bendita locura